... Si... Yo creo que vamos a ver muchas crías ¿Eh? Están en época de cría ¿Tú sabías que había tantísimas? 200.000, 20.000, 20.000 ejemplares Todo esto es una zona de cría, de puestas Mira, una cantidad de nido ... 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 Entonces, ¿por qué se mueve? O ¿por qué se mueve? ¡Vamos a dar espacio! Gracias. 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 Gracias.